¡Hola gente hermosa! ¿Cómo están? Yo soy Yaneth y bueno, hoy les traigo un video de aquí, de los fuertes de Loreto de la ciudad de Puebla, ¿sí? Quisiera yo que vieran, aquí se puede venir en familia, puede entrar de comer, lo que ustedes gusten, y yo les voy a enseñar un poquito, a lo mejor es muy pequeño el video, pero les va a gustar, ¿sí? Aquí es donde fue la batalla del 5 de mayo, entonces, aquí de hecho, miren, les voy a enseñar, esta es como lagunita, hay unos patos acá nadando, y más para allá, más para allá se ve hermoso, ¿ustedes quieren ver? La verdad se ve precioso. Bueno, mi gente hermosa, este es el lago de la Concordia, de aquí, de la ciudad de Puebla, ¿sí? Está ubicado acá en el centro cívico de la 5 de mayo, y si pueden ver, ahí está el estadio Hermano Cerdán, y para allá, para allá, para allá, podemos ver las iglesias de aquí de Puebla, que es el Zócalo, está más para allá la iglesia de San José, y entonces, este es un lugar muy bueno, muy bonito para venir en familia, más que nada, yo yo quise darme la vuelta acá. Les voy a contarles que cuando vengan acá, hay cafetería, que está una cafetería, ahí, allá, está el estadio Hermano Cerdán, que está de mi lado, es un lugar muy hermoso, aquí puedes venir con la familia, puedes venir a hacer ejercicio, puedes venir a leer un buen libro, y la verdad te da tranquilidad, te da pasión, está precioso, se siente rico el aire, la verdad, vamos a seguir recorriendo, a ver qué vemos más por allá. El agua artificial de la Concordia se encuentra en la zona de los Fuertes, a un costado del Estadio Zaragoza, un nuevo lugar turístico, para visitar aquí en Puebla. Hermosa, quiero comentarles algo, cuando vengas a Puebla, no te olvides de visitar el Lago de la Concordia, de hecho, si tú tomas un carro en el centro, hacia acá, a los Fuertes, te cobran $8.50, y entonces, realmente, todo es gratis acá, puedes venir en familia, puedes traer tu comida, tu lunch, para pasarla súper. Hola, mi gente hermosa, pues yo estoy muy contenta, les quiero compartir con todos los papitos acá, la pasé inolvidable, fue un día muy bonito para mí, los veo en el próximo video, los quiero mucho, bye, un beso, bye. Bye.